no sé no sé no sé por qué vamos a ver mañana creo que cuando un jugador no puede jugar un partido es difícil que después tres días puede recuperar más creo que seguramente estará listo para el partido de sábado él ha tenido un pequeño problema en el calentamiento no podemos dir que es una lesión porque no creo que no creo que hablando con los doctores no creo que es un gran problema tenemos que esperar mañana va a ser una resonancia para ver qué le pasó el jugador no no estaba cómodo no estaba tranquilo entonces he preferido evitar problemas esperar no es contento no está contento y en este momento porque tenía mucha ilusión de jugar el primer partido el bernabéu más creo que tiene mucha posibilidad de jugar aquí creo que sí creo que si la temporada de bale fue muy particular no solamente soto el aspecto físico también soto el aspecto mental esperado mucho y creo que es esto es el problema naturalmente hemos dicho jugó 60 minutos de la real 30 porque la santa rai estamos entrenando para mejorar la condición física hoy ha tenido un pequeño problema más podemos resolverlo rápido creo que todo el mundo puede hablar del talento de disco la cosa un poquito un poco extraña es que llegó aquí con mucha personalidad de todas las veces el campo muestra mucha personalidad para un joven de 21 años creo que la cosa más difícil difícil sobre todo aquí en un estadio donde creo que buscar aquí no es tan fácil porque un estadio con una grandísima historia y los jóvenes pueden sentir esta presión después un gran talento un jugador con mucha mucha personalidad yo creo que ha hecho un buen trabajo el primer tiempo no ha tenido muchas oportunidades de marcar el segundo el movimiento el movimiento fue bueno ha tenido dos oportunidades no marcó por esto he cambiado creo que en mi opinión el trabajo fue bueno y creo que también el público al final ha aplaudido cuando ha salido y creo que la reacción del público fue buena la reacción del público fue bueno